La puerta está abierta, puedes llegar y empujar, no tendrás ningún problema para entrar en mi casa. No cierro nunca la llave, esperando que llegues, que me brindes tu nave, que me ames si puedes. La puerta está abierta, no busques las llaves, tú tienes la entrada, mi corazón es la clave. La puerta está abierta, entraste en mi vida, llenaste mi alma de gloria y de vida. Serás de por dentro, al primer encuentro, has hecho la vida, has hecho la vida, más dulce y querida. La puerta está abierta, no busques las llaves. Tú tienes la entrada, tu tienes la entrada, mi corazón es la clave. Abriste la puerta, entraste en mi vida, llenaste mi alma de gloria y de vida. Serás de por dentro, al primer encuentro, has hecho la vida, has hecho la vida, más dulce y querida. La puerta está abierta, no busques las llaves, tú tienes la entrada, mi corazón es la clave. La puerta está abierta, puedes llegar y empujar, no tendrás ningún problema, para entrar en mi casa, para amarme en mi casa. Ven y entra, la puerta está abierta.